¿Por qué te abarcas Navidad? ¿Por qué no entiendes mi amor? ¿Por qué te abarcas traiciones si somos un corazón? Amor que brota del alma como ese que brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos Las historias sagradas que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe Si alguna vez has llorado Olvida ya tu dolor Atrás quedó tu pasado Al frente tienes mi amor Porque amor que brota del alma Como ese que brotó Tendrá que ser un cariño que solamente lo acabe Dios Tú sabes que mi alma vivió entre tus brazos La historia de amores que tanto soñé Tú sabes, paloma, que me haces pedazos Si el día de mañana me pierdes la fe ¡Adiós!